Si, antes que todo, a ver, todos me dicen lo mismo de la prudencia, pero, o sea, si yo tengo que definirlo de alguna manera, yo siento orgullo de mi historia, yo no tengo vergüenza de hablar de eso. ¿Vos sos adoptado? Si, si, adoptado. ¿Siempre supiste que eras adoptado? Si, totalmente, desde el minuto cero que yo tengo uso de razón, tanto Mari como Yula me han graficado lo que es ser adoptado y, bueno, siempre lo naturalicé, o sea, para mi nunca fue un error, al contrario, fue una bendición y lo llevo como una bandera, así que… Mari y Yula te dijeron desde el primer momento, ¿le acordás que vos eras producto de una adopción? Si, en principio uno lo grafica de otra manera, porque la palabra adopción es fuerte quizás, y bueno, después con el correr del tiempo surgió la palabra adopción y sin duda… Y también se naturalizó. Si, si, totalmente, o sea, yo escucho, siempre me ha pasado, siempre comento lo siguiente, que escucho la palabra adopción y no es que yo digo, uy, soy adoptado, no, o sea, yo lo naturalizo de tal manera que para mi es algo más en la vida. Seguro, hay una ley, donde habla precisamente de que cada argentino tenemos el derecho de conocer la identidad, y esto apunta mucho a más personas que han sido adoptadas, ¿y a vos te hacía algo ruido ahí? Sí, totalmente, más que todo no, como yo hablaba hoy en la mañana con mi mamá, sí, con mi mamá Mari, le comentaba que no tiene tanto que ver con los demás, sino con uno mismo, porque es como que hay una pieza de un rompecabezas que está, pero no sabes dónde, y eso me sucedía a mí, o sea, porque uno tiene un montón de preguntas y cero respuestas. Vos querías conocer cuál era tu origen. Exactamente, sí, sí, porque, qué sé yo, por ahí he compartido mucho con amigos que tienen familias abultadas de alguna manera, y qué sé yo, yo les había parecido entre ellos, la forma de vestirse, la forma de moverse, y son un montón de dudas que en la cabeza de uno rondan, o en la integridad de uno rondan, y creo que, bueno, que la única manera de cancelar esta deuda era buscando mi historia. Bien, ¿y cómo hiciste para buscarlo? Bueno, al principio tuve dos actos fallidos, que fue, uno fue en el 2005, o en el 2006, que me acerqué a Casacuna, y bueno, en Casacuna me habían dicho que habían cambiado la gente que estaba al mando, y los actos no registraban ningún Leandro Ceballos, ni un movimiento, ni nada, y bueno, entonces, como que me frustré, como lo dije en algún momento, o sea, como que, bueno, escondí abajo de la almohada de nuevo esa frustración, y pasó el tiempo. Y después, cuando me separé de la mamá de Mateo, de mi nene, y fui a Rosario, se me prendió la chispa de nuevo, otra vez, pero telefónicamente, me comuniqué con Casacuna, no obtuve ninguna información, ni nada, ni tampoco ellos se contactaron conmigo, como habían quedado en algún momento, entonces, bueno, me frustré nuevamente. Y bueno, y con esto de Facebook, de la red, en algún momento yo me había, digamos, anotado como para ser padre adoptivo, y en uno de los spots publicitarios, aparece algo de Derechos Humanos, que me hace ruido, y algo de la identidad, decía, entonces, se me prendió la lambarita, y bueno, al día siguiente me contacté a la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, y como yo estaba irradicado en Rosario, ahí se, me trasladaron para que me acerque allá de Rosario. Y bueno, me contacté rápidamente a Rosario, sin perder tiempo, y la encargada ya se llama Lucrecia Garibay, o sea, voy a hacer hincapié en esta persona, porque fue fundamental en esta búsqueda, y bueno, ella me dijo que me presentara el otro día, con mi acta de nacimiento, para ver para dónde arrancábamos. Y bueno, el otro día me presenté, le conté mi historia, y todo esto apoyado con una psicóloga, y una abogada, y porque te dan, eso es lo que te dan, no solamente te dan confianza, sino también te dan contención, que es lo más importante. Y bueno, ellos, a raíz de todo lo que yo les había comentado, y ellos rápidamente deducieron que mis papeles estaban en Santa Fe, entonces me dijeron que iban a quedar en comunicarse conmigo, y bueno, creo que a la 6 de la semana, nuevamente se comunicaron, pactamos otra reunión, y ahí me habían dicho que ellos ya tenían la confirmación de que mis actas, mis legajos estaban en Santa Fe Capital. ¿Tu acta de nacimiento figurás? Leandro Ceballos. Exacto, sí, sí, Leandro Ceballos. Y bueno, entonces, al tener esta confirmación, ellos necesitaban que yo firmara un poder para que la abogada se acerque y poder, o sea, acceder a todo eso. Pero como la sanción no estaba todavía aprobada, exacto, no estaba firme, se hacía todo mucho más complejo. Y bueno, entonces a la semana siguiente, se contactan de nuevo conmigo, me dice Lucrecia, mirá que tenemos novedades para vos. Así que me acerqué nuevamente, y bueno, y ahí me dijo que habían logrado tener un contacto en Santa Fe Capital, que le había mandado la foto de mis legajos. ¿Por qué dijo legajos? Porque hay, creo que, si mal no me equivoco, tres o cuatro carpetas con mi historia. Una, que es con el nombre que yo, con mi nombre, digamos, madre. Que te puso tu mamá biológica. Que es Julio David López. Ese era tu nombre originario. Exacto, nací en Gualeguay. En Entre Ríos. Exactamente, y tenía otro DNI. Ajá. Y después, otro legajo de mi adopción, y otro legajo de los supuestos reclamos que ha realizado mi madre biológica, y otro legajo de Leandro Ceballos. Bien. Es decir, vos Leandro, era Julio. Exacto. Y naciste en Gualeguay. En Gualeguay. ¿Cómo terminás en Santa Fe? Tu mamá trabajaba en Santa Fe. Exactamente, mi mamá se trasladaba a Santa Fe Capital para realizar un trabajo. Para realizar trabajos. Y bueno, ella estaba en una pensión y me dejó a cargo de la pensionista por unos días, porque se tenía que ausentar. Y esto todo figura en los legajos, en las actas. Y bueno, le dejó un dinero para que me solvente durante esos días de ausencia de ella. Y cuando, como vio la pensionista, que mi vida biológica no venía, ella realizó, radicó una denuncia en la comisaría más cercana. Y bueno, esta comisaría estaba, digamos, enganchada con un juez de turno, que mantenía las prácticas de la época de la dictadura militar. Expropiaba a los chicos y los daban en opción o los daban. Claro. Estamos hablando de qué año esto. ¿Vos tenés hoy? Hoy tengo 34. Tengo así 35, quiero ser más grande. Y bueno, soy categoría 84. Claro. Pero, o sea, esto de... Sí, sí, recién estaba terminada la dictadura militar hace un par de años. Y bueno, o sea, todo para mí era más que sorpresa. Y la primer pregunta que me hace Lucrecia es qué es lo que sentía en ese entonces. Y, o sea, recuerdo nítido así que yo le dije que la vida me había engañado. No por la vida hermosa que tuve, sino en el sentido que en algún momento fui alguien y después terminé siendo otro. Pero no cambio por nada en el mundo el que soy. Porque la verdad que esto, o sea, quiero hacer hincapié que... O sea, que sin lugar a dudas que el accionar a lo mejor de Susana me terminó haciendo un bien. Porque los dos padres que me han tocado y que me han bendecido la vida no los cambio por nada en el mundo. Siola que se fue el año pasado. Seguro. Sí, se fue físicamente, pero él está viva en cada momento de todos. Obvio. Creo que Badia en una entrevista lo grafica bien que dice que nunca morimos. Si verdaderamente morimos es porque algo mal hicimos. Y yo creo que, bueno, Siola ha hecho eso. De mí no murió nunca porque está en cada enseñanza, en cada herramienta que uso en la vida, en cada momento, con mi nene, en cada rincón de mi casa. Es decir que tú, que María y Siola te adoptan en Santa Fe. En Santa Fe. Vienen a vivir aquí, jamás te mintieron. Sí, te amaron como todo padre ama a sus hijos, pero ese ruido de buscar la verdad. Conocés vos tu verdad. Decís, bueno, mi mamá me tuvo en Goleguaychú, vino acá a Santa Fe, por distintas razones. Se ve que eso no pudo darse. Te dan a un juez. Ese juez te da a tus papás, aquí en San Carlos, vos ya conocías quienes son tus papás, ahora, en esta etapa, desde el año pasado. Vos empezaste a conocer, bueno, mi mamá es tal. Sí. ¿Y de dónde es tu mamá? Mi mamá ahora es biológica. Sí. Viven en Galvez, en la ciudad de Galvez, acá a 35 kilómetros, o sea, porque cuando me dieron a mí la dicha de dónde estaba toda mi familia biológica, me comunicaron que Susana, que es mi mamá biológica, a ver, yo la llamo Susana por una cuestión de respeto hacia Mari. Obviamente. Porque mi mamá es Mari. Tu mamá es Mari. Exacto, por eso me refiero a Susana o mamá biológica. Sí, sí. Siempre los que crían a los hijos y los que le dan el amor a los hijos, se transforman en las Mari. Exactamente, sí, totalmente. Esto es biológica del corazón, es hasta una conceptualización. Exacto, sí, algo exactamente, totalmente, sin palabras. Y bueno, entonces me dice, mirá, Susana vive en Galvez con una de tus hermanas. Entonces me dice, tu hermana trabaja en una remisería, me dice Lucrecia. Esto fue el año pasado. Exactamente, en junio del año pasado. Ajá. Y me dice, mirá, nosotros vamos a tratar de contactarnos para realizar el enlace con ellas, a ver si quieren conocerte. Y bueno, entonces yo no tuve mejor idea cuando llegué a mi casa que googlear remiserías de Galvez. Y bueno, ahí es donde llamo a la primera remisería y hablo con Cintia, que es mi hermana menor, es la más chica de todos. Y con la excusa de que yo quería contactarme con su madre porque le digo, tengo un tío para cuidar y tengo buenas referencias sobre tu mamá que cuida gente adulta, qué sé yo. Le digo, si me podía dar el número telefónico. Entonces me dice, bueno, mirá, llámame más tarde que yo voy a estar con ella, si hablas con ella. Y bueno, yo automáticamente cuando corto con Cintia, me comunico con derechos humanos y le comento a Lucrecia. Y Lucrecia se contacta con mi hermana y mi hermana ya sabía que era yo. Porque ellos, mis hermanos siempre supieron de mi existencia. ¿Y supieron dónde estabas? Sí, siempre, siempre. Y ellos siempre me vieron bien y dice que es lo que yo después hablando con ellos, con el correo del tiempo, me han dicho que al verme bien nunca quisieron venir a molestarme. Siempre consideran como que a lo mejor iban a irrumpir en mi vida o me iban a molestar o no sabían cómo... Pero te conocían. Sí, sí, sabían quién era. Así que no te conocían. Tenés, sí, sabían quién afectar.